Bueno, y tenemos una buena noticia porque salió de alta la niña que fue atropellada mientras vendía canchita en Ate. La menor dejó el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja tras recibir un tratamiento intensivo durante 24 días. Salió de alta después de 24 días de permanecer internada en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. La pequeña de 10 años que fue atropellada la noche del 16 de mayo mientras vendía canchita en Ate, volvió a casa tras recibir un tratamiento médico multidisciplinario en la unidad de cuidados intensivos. Ella llegó de emergencia con gran compromiso neurológico con el traumatismo tan grave que tuvo al recibir el impacto del auto. Además, no solamente se comprometía la parte del cerebro, sino también otras partes del cuerpo por los golpes. Ella tuvo fractura también a nivel de la clavícula, tuvo traumatismo a nivel hepático, tuvo traumatismos también en otras zonas del cuerpo. Abigail fue referida al establecimiento de salud con un traumatismo encéfalo-craniano severo que la dejó inconsciente. La labor de los doctores fue fundamental para su recuperación. A ella se le colocó un monitor de presión entrecraniana, se le hacían tomografías consecuentes de acuerdo a la evolución, se le puso medicina para evitar que la presión vaya, mantenemos un nivel de oxígeno adecuado, un nivel de presión adecuado, un nivel de glucosa, de electrolitos también adecuado. Es un manejo muy intensivo, muy especializado también que se realiza en estos casos. Óptimos resultados dio ese tratamiento. Abigail despertó y dos semanas después de rehabilitación recuperó el habla y progresivamente su motricidad gruesa y fina. Nosotros en general cada vez que nos vamos frente a un caso de un traumatismo grave a nivel de cráneo, pues los mismos primero con una gran responsabilidad y es un gran riesgo. Nuestro primer objetivo siempre es preservar el cerebro porque entendemos que es la vida de nuestros niños. Poco a poco la menor comenzó a dar sus primeros pasos y los médicos aseguran que con terapia física y de lenguaje podrá hacer su vida con normalidad. Muy agradecida, muy contenta y gracias por todo el apoyo, por toda la paciencia más que todo que tienen con cada casito, con cada niñito que llega con diferente condición. Muy agradecida y bendiciones para todos. La madre de Abigail agradeció a todo el personal de salud mientras ellos despedían a la pequeña valiente tras ser dada de alta.